Música 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 Uno, me copia por no al... Corre Una pelea, una pelea, se interpreta como pelea en vía pública O sea, si es una pelea o un robo, pues se lee Bueno Dedíjese ahí al lugar, por favor, si está amable Ok, gracias Con precaución para añadirle una pelea gratis Está bueno Hola, Martín ¿Quién es usted? ¿Qué estoy haciendo acá? Mi nombre es Luis, soy oficial de policía Te voy a hacer unas preguntas Tranquilo, si contestás bien, esto va a ser rápido ¿Y pero qué pasó? No, acá las preguntas las voy a hacer yo Así que para empezar Decime tu nombre completo y edad Mi nombre es Martín García Tengo 19 años, pero no entiendo Anoche mataron un chico Mateo Granados ¿Tenés algo que ver con esto? No, no, no lo conozco No sé ni quién es Mirá, no tengo mucho tiempo ¿Qué hiciste anoche? No, no, no me acuerdo Pero no entiendo Yo no hice nada A ver si esto te refresca la memoria Mirá, fíjate bien ¿Y de eso te acordás? No, no, no Usted se está confundiendo de tipo En serio, le estoy diciendo Ese no soy yo Pero es muy parecido a vos No, suélteme Si yo no hice nada En serio Casualmente Está con tu misma ropa No, no, no En serio Créame Yo anoche estuve en una joda Con mis amigos Fui a la casa de Bauta Caradolini Llegué más o menos Como a la una Yo no hice nada Suélteme En serio Dele ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¡Locura! ¿Qué haces? ¿Todo bueno esto? Pásanos más Esto no es feo No hay ni hielo ¿Vamos a comprar? No, no Ey No seas boludo Ya está Encima Ya se fue No, no, no Ya está No se lo voy a dejar Para hacer esto Por un nuevo ¿Cómo puede ser que se me armaba a lo mismo? Lo voy a matar Lo voy a matar No, no te vayas Dejalo Vení Tú estaba en la jueza esa Y en un momento Me peleé con un chico Y me quise ir a mi casa Ey, Martín ¿Ya te vas? Salín Qué aburrido que sos Y cuando estaba volviendo A por ahí cerca de las vías Vi a dos personas discutiendo Me quise acercar a ver Qué pasaba Y sentí un golpe por atrás Y yo no me acuerdo más de nada Che, ¿y esta noche te juntás con los chicos al final? Nah, los chicos se juntaban del vago Pero no sé Mañana arrancamos muy temprano Y no creo cual ¿Te pasa algo a dos? ¿Estás bien? Nah, estoy como medio No sé Una situación medio rara No entiendo ¿Qué te pasa? Estoy como medio inseguro No sé ¿Pero querés que te acompañe? Nah, no me voy ¿Y? ¿Cómo estuve? Sí Estuvo bien Pero Tenés que apretarlo un poco más Me parece Tranquilo Y ahora viene lo mejor Mi pibe Está bien Pero ahora Se tiene que quebrar Ayudalo Confía en mí Ahora lo destrozo Cacho Lo escuchas Gracias, caridad Fruta Esto ya se termina Sí, ya se termina Entonces ¿Por qué lo mataste? No lo maté Yo no lo maté ¿Dónde estuviste anoche? De mis amigos Yo les dije Ok Eso fue antes Después te fuiste Y lo mataste No, no, no ¿Cómo se llama tu novia? Julieta ¿Tenía algo que ver con Mateo? No, no Si no lo conoce ¿Dónde vivís? Ya le dije ¿Qué problema tenías con él? Ninguno No lo conozco No lo vi nunca ¿Seguro que no tuvo nada con tu novia? No tenía nada Si no lo conoce No sabe ni quién es ¿Disfrutaste cuando lo mataste O fue un impulso violento? No lo maté Yo No lo maté ¿La conoces? Esto tiene en tus huellas ¿Cómo que mis huellas Si yo nunca agarré un arma de esas? Mira Las pruebas Son muchas Y mi paciencia Ya es poca No tenés antecedentes Pareces un buen tipo Pero te mandaste una caga Una flor de caga Estás hasta las manos Si colaboras Aceptás los hechos En 10, 12 años Estás afuera Y hasta podés rehacer tu vida Pero si Yo no lo maté No lo maté yo Yo te creo A mí me convenciste Pero Con el video Y las huellas En el arma Vas a tener que convencer Un juez No, no, no ¿Cómo que el juez? ¿Cómo que el juez? Por favor No se vaya No se vaya Si es un inocente No se lo maté a esta persona Ven por acá Por favor No se vaya Corte ¿Queda? Sí Terminamos Fantástico Fantástico Quedó genial Brillante Muy bueno Felicitaciones Estaba muy nervioso Estaba muy nervioso Encima me dolía la muñeca La pose es esa ¿Qué más? Se aprende el auto Qué bien que actúa Es un genio Listo Felicitaciones Genial Gracias Muy bien Chicos Quieren que salgan Una foto ¿No? Sí Dale 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 Vamos 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 Todos Todos Venimos También sirve El foto Dale Ah Bueno Gracias ¿Y el espacio por más? Listo Vamos Dale Ahí donde vamos ¿Allá? Pues bien Bien Salve Vamos Vamos Si Vamos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.